Bueno. Gracias. 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 Al menos, la clase pasada, ¿cómo podemos hacer para completar? La vez pasada, como se terminó la pila, gran parte de la clase no... Sería bueno si se pudiera producir un poco la imagen con este sonido. Ah, doctor, tengo una pequeña pregunta, acabo de encontrar este texto que hemos escuchado la pandemia, pero me llama la atención el problema de la individuación, sobre todo, no sé, o sea, qué tan importante sea para cuando llega la filosofía de los liberales, entonces, por ejemplo, John Lowe, con estas ideas de la libertad y el individuo, empezar a fraccionar al individuo de la comunidad, entonces, este tema en la Edad Media, no sé si tenga relevancia para el proceso de cómo se gesta la modernidad, propiamente con sus categorías antropológicas, los problemas que va a tener. Está muy bueno. Si te queda después, vienes por única vez al seminario, podríamos charlar este tema. ¿Sí? Sí. Bueno. Te queda de 4 a 6, en posgrado. Nos vamos a... Nos vamos juntos. Te explico el tema. Perfecto. Bueno, no sé si se escucha. Bueno, muchas gracias al equipo. Bueno, hoy me tocaría el tema prácticamente central de todo este semestre, que sería, por fin o por último, llegar a plantear aquello que para mí es el momento fuerte de la analogía. Hoy vamos a tener un poco de ruido, porque hay un acto detrás de nosotros y, bueno, la historia es paralela a un curso, o mejor dicho, un curso debe estarse refiriendo a la realidad. Y la realidad es sumamente, ¿qué diría yo? Está en plena ebullición en América Latina. Hay malas y buenas noticias. Como les dije alguna vez, no es bueno alegrarse del mal del otro y querer el mal del otro es el odio, así que no hay que acumular en el corazón odio. Pero, a veces, de ciertas personas que le vaya mal, al pueblo le va mejor. Entonces, por ejemplo, en Argentina ha subido un personaje tremendo que se llama Macri. Entonces, es buena noticia que el juicio de los Panama Papers vaya creciendo, porque Macri está en muchas de esas instituciones hechas para evitar el pago de impuestos. Lo cual, entonces, es una buena noticia, porque algunos piensan que en América Latina está como terminando una etapa donde el pueblo logró poner gente, como decía alguien, que se parece más a ellos, como Evo Morales o el mismo Hugo Chávez y demás. Y piensan que esa etapa más progresista está como terminando en Argentina, en Brasil, en Venezuela. Sin embargo, no hay que ser pesimistas, hay que darse cuenta de todo lo que ha crecido. Y yo digo, la historia no solamente es larga, sino que también reacciona. Y de esta manera está surgiendo una militancia en cada uno de esos lugares. Buena noticia, porque el señor Macri es realmente una persona que ha evadido el pago de impuestos al país y es un gran millonario. Mal ejemplo para ser presidente. Y ahora, el emergente presidente del Brasil, que logró sacar por un golpe de Estado a la Rousseff, pues ha firmado todos los documentos en que la Rousseff ha sido acusada, porque usó ciertos fondos del Estado para ayudar a otros procesos que muchas veces se hacen, pero la verdad no lo hizo según el ordenamiento legal estricto censo. De tal manera que se le agarró un temita pequeño, es una persona que no ha robado nada, que no se le puede acusar de nada, pero sin embargo, se la destituye por lo menos en un proceso. Pero el vicepresidente firmó con ella todo. Por lo tanto, es responsable como ella. Y ahora ya la Suprema Corte ha entablado un juicio en que el actual presidente es objeto del impeachment, o es decir, buena noticia a partir de Brasil. Y así vemos cómo la historia no termina tan pronto, sino que el pueblo va asumiendo también sus responsabilidades, porque las calles se llenan de protestas. Eso con respecto a la realidad. Y con respecto a la filosofía que es el curso, hoy quiero explicar muy rápidamente algo que he indicado muchas veces en mi obra, pero a ver si lo hago de una manera sintética en pocos minutos, para que se entienda cómo surge el tema. Es el pasaje ahora, no de Hegel a los Schelling, los post-hegelianos, donde fue apareciendo un más allá del ser, sino que ahora va a ser el camino más contemporáneo de Husserl a Heidegger y a Levinas. Ahí es donde realmente descubrimos el tema de la analogía. Y de ahí empezó todo un repensar una cantidad de temas desde la exterioridad del otro, que no puede ser pensado simplemente como un individuo dentro de una especie. O es decir, cada uno de nosotros no es un individuo como diferente de los otros desde la identidad de la especie humana. La cuestión es distinta y cómo lo logramos descubrir en un grupo de filósofos latinoamericanos. Y de ahí surgió la irrupción de un pensamiento que empezó a corregir todas las categorías y ahora veo más claro que antes todavía que es realmente una nueva escuela filosófica en el orden mundial. Cuando lo decía joven, algunos decían que es pretencioso, pero lo estoy viendo ya realidad. Esto parte de Husserl. Entonces, primero Husserl. Al fin del siglo XIX y comienzo del XX, Husserl empieza a plantear una posición distinta a la anteriormente descrita en la filosofía. Él le va a llamar la fenomenología. Cuidado, el mismo Hegel hablaba de la fenomenología del espíritu, pero en un sentido muy distinto a como lo va a plantear Husserl. Voy a sintetizar pedagógicamente para que entiendan un poco de qué se trata. Es también el capítulo 1 y 2 del primer tomo de Hacia una ética de la liberación latinoamericana. Ahí lo plantean. Y también en Métodos para una filosofía de la liberación, el capítulo 5. El capítulo 5. Pero no, son los parágrafos 23 a 24, 22, 23 y 24 del capítulo 4. Que superación europea, y al decir superación europea, vean ustedes lo que estoy diciendo, la nuestra va a ser otra superación. O decir que ya me estoy distanciando de un pensamiento pretendidamente universal. Es superación europea de la dialéctica hegeliana. Y en el punto 22 o 21, sentido ontológico del movimiento dialéctico en Heidegger. Y después es posible la superación de Heidegger. Y Heidegger va a volver a cumplir la función de Hegel. Va a ser en el fondo un pensamiento unívoco. Y donde va a negar la posibilidad de una analogía en el sentido fuerte. Husserl se plantea el siguiente tema, lo voy a simplificar al extremo. Hay un ser humano ante la realidad. Este ser humano puede situarse ante la realidad como un sujeto ante un objeto. No es lo mismo ser humano que sujeto. Y no es lo mismo cosa real que objeto. Porque el objeto es la constitución ya de la cosa como objeto. Y esto es lo que hace Kant. Kant entonces dice, yo soy un ser humano, pero como sujeto de conocimiento, tengo categorías a priori. Diríamos así, una cuadrícula con la que voy constituyendo la cosa real desde esa cuadrícula que serían categorías. Entonces, Kant lo que hace en la crítica de razón pura, primera parte, no la dialéctica, sino la constitución del entendimiento va a decir lo que se me presenta sensiblemente de las cosas, de todas las cosas, mi subjetividad, el ser humano como sujeto, las clasifica en tiempo y espacio. Y entonces yo constituyo la cosa dentro del espacio y dentro del tiempo. La cosa como cosa no tiene conciencia un león, un pato o un árbol no tiene conciencia de estar en un espacio y en un tiempo. Esto en cierta manera se lo pone el sujeto. Constituye entonces lo que él va a llamar un fenómeno. Un fenómeno es la cosa, el árbol en el tiempo ahora o es porque está seco del pasado en el tiempo y en un espacio a 10 metros o a 50 metros dentro de un espacio. Pero ya lo tengo constituido como fenómeno. A ese fenómeno la subjetividad le va a aplicar las categorías y esas categorías constituyen el objeto. El objeto conocido es una síntesis entre lo que viene de la cosa como manifestación y lo que el sujeto le pone y por eso que yo conozco como sujeto un objeto. Pero ese objeto está constituido y entonces Kant dice la cosa en sí está detrás pero yo no la conozco porque lo que conozco es un objeto constituido. Entonces miren está el ser humano y las cosas pero cuando se ponen en relación el ser humano se constituye como sujeto y este sujeto constituye a su vez a las cosas como objeto. este objeto es constituido por la subjetividad y por eso que para Kant la cosa en sí no la conozco porque lo que estoy conociendo es algo construido. ¿Qué significa eso hoy para la neurología y desde la ciencia? Podría yo decir lo siguiente mi cerebro está conociendo la construcción cerebral de todo lo que está presente. Entonces en realidad yo conozco una construcción cerebral pero no conozco la cosa. El problema está en que en realidad la cosa a través de todos los accesos que yo tengo a ella mi vista mi oído mi olfato categorías de la memoria y todo digo esto es una mesa pero la mesa no es un puro objeto la mesa es una cosa actualizada en mi cerebro y yo la puedo manejar y decir está dura y puedo poner los libros enfrente o es decir la cosa en sí la conozco pero no del todo nunca si yo quisiera conocerla del todo tendría que ser algo así como el creador mismo de la cosa porque nadie ni el más grande científico conoce del todo ninguna cosa pues ni sabemos qué es un átomo y cómo está constituido y hasta dónde vamos a seguir dividiendo los constitutivos de un átomo es decir el conocer nunca va a ser idéntico a la realidad hasta ahí Kant Husserl le va a agregar algo más va a decir yo sí constituyo como sujeto un objeto pero ahora va a haber otro nivel el sujeto puede en la realidad ponerse con una intención y entonces sería sujeto de una intención sujeto de una intención sujeto de una intención pero la intención no en el sentido voluntario que tengo buena o mala intención sino en otro sentido yo la mesa la puedo constituir como mesa o es decir dejo sobre ella objetos porque una mesa es una superficie resistente a una cierta altura cultural ¿qué significa eso? que si yo me cruzo de pie sobre una alfombra puedo manejar los objetos a 30 centímetros porque soy un árabe y entonces la mesa tiene 30 centímetros pero como yo ya uso una silla y la silla es anatómica y más o menos la silla tiene tanto distancia de su superficie donde me siento hasta el suelo como tengo de la rodilla al talón para poder descansar sobre ella entonces se acostumbra a que tenga unos 70 centímetros pero esos 70 centímetros es anatómico cultural me acuerdo un arquitecto que decía cuando la cocina tiene una cierta altura para trabajar pero dice las cocinas estadounidenses son un poco más altas las mesas para trabajar la comida que las de México porque la media de una mexicana es un poquito de la americana por ahora es un poco más alta también nosotros vamos creciendo pero entonces decía la media de una mesa de cocina americana está más alta que la mexicana una mesa es difícil de definir es lo que estoy intentando pero la puedo usar como mesa sería el uso de la mesa con la intención de ese instrumento pero si hay un temblor siempre he dado ese ejemplo me meto abajo de la mesa ya tengo otra intención no uso la mesa como mesa uso la mesa como protección porque en ese caso el peligro es que se me caiga algo arriba de la cabeza situar a la mesa en la intención de mesa es colocar objetos sobre ella para poder manejarlo pero meterme abajo de ella es interpretar la realidad con otra intención quiere decir que yo puedo tener distintas intenciones y constituyo al objeto con distinto sentido entonces la relación entre el sujeto de la intención y el sentido del objeto eso yo lo puedo aislar de todo lo demás y lo pongo a todo lo demás entre paréntesis dice Husserl voy a poner entre paréntesis al ser humano y al sujeto y voy a poner entre paréntesis el objeto y la cosa y me voy a quedar con el sujeto de la intención y el sentido del objeto y voy a describir ese tipo de intención si tengo una intención estética digo que bella mesa si tengo una intención económica digo vale 500 pesos si tengo una intención de que hace frío y no sé cómo calmar mi frío pues la rompo y hago una leñita y un fuego ahí sería la constituyo como un instrumento que aumenta la temperatura si viene alguien y me quiere atacar puedo pegarle con la mesa en la cabeza y en ese caso sería un arma o es decir hay muchas intenciones Merlot-Pontín la fenomenología de la percepción analiza por ejemplo la intención sexual entonces una persona puede tocar el cuerpo del otro bueno miren el metro ¿no? todo el mundo va ahí y todo el mundo guarda distancia pero hay algunos más atrevidos o atrevidas que pueden tener la intención sexual entonces tocan a alguien pero con intención sexual y si la otra persona interpreta que hay esa intención le pega un codazo o protesta y entonces se arma unos buenos líos pero también hay casos y Merlot-Pontín lo analiza en que había un señor X que no podía poner la intención sexual o es decir no lograba constituir era como frígido entonces por más que quisiera no tocaba el cuerpo del otro y no podía producir una intención sexual era una patología se entiende lo que es intención Husserl va a empezar a hacer un análisis de cada una de esas intenciones no es lo mismo una intención cognitiva yo quiero conocer lo que hay acá que una intención volitiva que me agrade este ambiente o me desagrada porque hay una cantidad de cosas acumuladas parece que estamos en una bodega y no en una clase pero es normal voy a decir puedo yo tener distintas intenciones pero dice Husserl todas las intenciones que se ponen es activo parten parten de una naturliche stellung einstellung de una posición posición natural le llama naturliche stellung es como el punto de partida de todas las intenciones pero no meramente abstracto del sujeto ante el objeto sino de la totalidad de las intenciones cotidianas debo decir que yo llamo campo campo político campo económico campo deportivo a las totalidades intencionales no es lo mismo decir la mesa desde el campo político que la mesa desde el campo económico económico ya lo dije vale tanto 500 pesos eso es la mesa en el campo económico como podría estar en los políticos y bueno podría yo repartir mesas para que me voten y entonces la mesa ya no vale como mesa sino tuerzo un poco la voluntad de la gente para que crea que mi bondad al regalarle algo se va a reproducir cuando yo sea gobierno y le voy a seguir dando cosas entonces la mesa puede estar en un campo político porque es un instrumento de propaganda y eso es lo que se hace a la gente dándole un carnet de soriana o comprándole el voto por 200 pesos esos 200 pesos ya no son solo económicos son políticos tiene el peso es económico cuando lo gaste pero cuando lo recibe por el voto está en un campo político es la totalidad de las intenciones políticas parte desde esto la posición natural es el punto de partida y el Husserr posterior a Heidegger que interesante Husserr maestro de Heidegger pero lee ser y tiempo 1927 y al leerlo dice este me aclaró un tema me aclaró un tema y entonces le llamó a esto el Husserr después de Heidegger le llamó Levens Welt Levens genitivo Welt el mundo de la vida y ese concepto va a ser ya fenomenológico Husserliano y lo va a usar hasta Habermas Habermas cuando habla de la razón comunicativa dice yo me comunico ¿dónde? en la Levens Welt en el mundo de la vida y lo toma de Husserl no lo toma de Heidegger ¿por qué? porque Habermas aunque es muy heideggeriano pero Heidegger ya es un filósofo medio arriesgado ¿no? por su complicidad con el nazismo entonces la gente más progresista prefiere no hablar de Heidegger por su vinculación política entonces usa el concepto Levens Welt Habermas y dice la Levens Welt está siendo colonizada por dos sistemas el sistema económico y el sistema político y a su vez simplifica estos dos sistemas de una manera casi ridícula el señor Habermas y habla de dos sistemas y con eso ya tiene para escribir todas sus obras bueno yo digo dos sistemas son dos campos pero tenemos muchísimos campos no solo dos esto es para hacer Niklas Luhmann habla de sistema que es el sistema como campo y eso es la totalidad de las intenciones a un cierto nivel de paso les estoy haciendo un repaso Husserl, Heidegger, Luhmann, Habermas, etcétera cuando pensaba este tema me pensaba yo mismo cuántas cosas hay que saber para poder seguir hablando y esa es la ventaja del viejo que ya leyó los clásicos entonces ya puede hacer síntesis el joven tiene que empezar a leerlos y a asumirlos en su mundo para pensar a partir de estas categorías el viejo ya hace rato que las piensa y está pensando en todas ellas al mismo tiempo viendo las ventajas y desventajas de cada una de ellas y en fin la cosa es muy compleja eso es Husserl mire que lo he simplificado demasiado la analítica de Husserl son describir cada intención y entonces Husserl puede describir por ejemplo la intención de colocar los objetos en el mundo pero como tiempo y entonces Husserl tiene todos los trabajos en la temporalidad yo sitúo esto en el presente o en el pasado o desde el futuro y entonces temporalizar las cosas existe también una intención las puedo situar en el espacio y eso es la espacialidad no es la distancia entre dos puntos la distancia geométrica eso es el objeto pero el sentido del espacio desde la vida no le voy a llamar todavía vida cotidiana sino desde la posición natural hace que yo sitúe las cosas lejanas o cercanas me acuerdo un buen mapa había un mapa se llamaba el mapa de Rigan de Rigan como cuál es el espacio del presidente norteamericano Rigan entonces era un mapa mundi entonces California era como si fuera el mundo casi 50% pues si Rigan vivía en California y tenía de California una visión enorme todo Estados Unidos era un apéndice de California Europa era chiquita América Latina era casi nada el medio oriente bueno como era un una artista de segunda de Hollywood su cultura geográfica y política era mínima pero hablaba de mundos que conocía y por ahí se equivocaba iba a hablar de el Mediterráneo y hablaba del Caribe o viceversa ¿no? entonces porque significaba que el espacio de Rigan del que ese cómics hablaba era realmente como Rigan espacializaba las cosas con sentido o es decir había ciertos espacios que tenían sentido y otros espacios como no tenía ni conocimiento eran minúsculos y no tenían importancia pero podía ser una guerra un lugar inexistente en su cabeza y pensaba que total era muy fácil no sabía la historia ni las dificultades que podía tener porque simplemente lo ignoraba ¿cuál es el paso de Heidegger? Heidegger es realmente genial es un gran filósofo por más que sea de derecha hay que reconocer a la gente primero lo que descubre y después sus problemas él se vuelve sobre el punto de partida de Husserl él era profesor en Marburg con la escuela neocantiana de Cohen un dominador de la lengua alemana tremenda realmente hablaba como un poeta y hipnotizaba a sus alumnos porque lo hacía muy bien era un gran orador Heidegger y pasa de Marburg a Freiburg donde está Husserl porque él de alguna manera partiendo un pensamiento muy tradicional tradicional ontológico leen Brentano sobre la analogía al ser lee sobre todo a Dunez Cotto la significación el filósofo del siglo XIII tenía una formación clásica fuerte pero entra en la fenomenología lee a Husserl empieza a enseñar y que encuentra encuentra que el punto de partida de Husserl y de toda la filosofía a una de Aristóteles es esa naturale einstellung esa primera posición natural desde donde parten todas las intenciones ese es el objeto ahora de Heidegger Heidegger va a situarse desde la posición natural debajo de todas las intenciones que yo puedo constituir y él le va a llamar a esa posición natural primera Belt y por eso que de ahí lo va a tomar Husserl mundo el mundo pero en el sentido del mundo cotidiano del mundo que Aristóteles llamaba al comienzo la dialéctica Taendoxa Taendoxa Doxa es la opinión y lo que está en la opinión cotidiana Aristóteles le llamaba Taendoxa era la opinión de toda la gente de aquellos más especializados y por último de los más sabios pero en el fondo el sabio podía hablar a cualquier gentil la gente lo entendía porque contaban con una semejanza de punto de partida era su mundo cotidiano era su lengua pero no una lengua específica de médico de físico de político de esto sino la lengua cotidiana donde todos entienden lo que significa abre la puerta sal pero también saben por semejanza lo que es el bien lo que es el mal cada uno distinto pero si dice está mal es algo negativo vamos a ver en qué sentido lo dice el mundo cotidiano Heidegger no va a analizar intenciones particulares sino va a hacer un análisis por abstracción del mundo de la vida cotidiana nadie lo había intentado ni Aristóteles o es decir hizo de objeto de la filosofía aquel punto de partida de la constitución de todos los objetos que era lo cotidiano y la lengua cotidiana no la científica Carnap quiere crear una lengua con un significado preciso entonces quiere ir creando palabras y hacer un lenguaje lógico preciso pero para poder hacer eso parte de la lengua cotidiana y la lengua cotidiana no es objeto de estudio sino la lengua específicamente constituida eso es lo que hace Heidegger entonces ¿qué hace? hace una analítica o es decir hace una interpretación del sentido del horizonte desde donde se constituye el sentido de todo y le llama a ese todo mundo y eso es ser y tiempo y ahí es donde él encara a Descartes y empieza la crítica a la modernidad ser y tiempo una pequeña lectura parágrafo 21 donde Heidegger se enfrenta a la posición de Descartes para Descartes todas esas cosas que no son el yo son lo que llama la res extensa cosas que tienen extensión y entonces en el parágrafo 31 dice discursión hermenéutica de la ontología cartesiana del mundo como Descartes presuponía un cierta concepción de la totalidad de las cosas extensas pero claro realmente había disminuido a las cosas solamente como extensión lo había dejado como cantidad había perdido su cualidad y por eso que ya eso Heidegger no puede darse cuenta si articulo el pensamiento de Heidegger con la modernidad en el sistema económico de la modernidad con una intención económica que es el capitalismo es por ahí que las cosas son reducidas a la cantidad y por último cantidad de valor de cambio dinero eso no lo hace Heidegger igual que él habla del ser y tiempo pero no se da cuenta que el tiempo cotidiano de un europeo ya estaba determinado por el capital ¿cómo estaba determinado? y bueno si yo invierto un dinero recupero el dinero con ganancia cuando el capital hace una rotación sobre sí mismo si yo lo invierto en la agricultura tengo que aspirar un año para que la naturaleza produzca la cosecha yo venda el trigo y entonces saque una ganancia pero necesito un año para la rotación de mi dinero y sacar el 5% de ganancia hay un tiempo pero en cambio si yo produzco mesas yo puedo producir las mesas 100 mesas cada mes ya no depende de la naturaleza y la cosecha puedo sacar 5% cada mes porque la industria no es lo mismo que la agricultura pero hay un tiempo y es notable estando yo en Augsburg en Alemania donde estaba el Führer aquel gran banquero que prestó dinero a Carlos V el cual con toda la plata de América pues apenas pagaba sus deudas y en el 1557 Carlos V abdicó de emperador dijo no puedo más estaba endeudado hasta aquí y subió Felipe II estaba endeudado entre otros a los Führer los grandes banqueros alemanes y ahí hay un reloj grandote y no se imaginan lo leí y dije hacha dice the time is gold el tiempo es oro miren que interpretación el tiempo no es sagrado el tiempo no es el tiempo para ganar el cielo el tiempo no es el tiempo para ser feliz el tiempo es oro por lo tanto hay que ahorrarlo y entonces todos empezamos a usar relojes en el ser de reloj cada uno que tiene en su pulsera acá está el capital diciéndome pasó una hora y ya perdí tiempo o gané bastante pero el tiempo es oro y por eso hay que ahorrarlo y todos empezamos a marcar el tiempo porque el tiempo no es el problema el tiempo es el oro debo decirlo que eso no lo descubrió Heidegger creyó que el problema de la técnica y otros problemas secundarios no descubrió el tiempo del capital sobre el cual está construido ser y tiempo el ser del capital determina el tiempo como oro pero eso sería otra cosa entonces miren la manera como Heidegger se plantea y se alza la cuestión crítica crítica dice él y yo diría a medias es crítica con respecto a algunos aspectos pero se le pasa el fondo Heidegger está lejos de ser crítico a muchos niveles va esta ontología del mundo tras el fenómeno del mundo el mundo le va a llamar la totalidad de la res extensa pero no le va a llamar la totalidad de las cosas reales pero también con valor o es decir con cualidades pero en el fondo va a ser la totalidad de las cosas y no ninguna cosa en particular y si no caracteriza al menos a un ente intramundano hasta el punto de que pueda hacerse visible en él la mundanidad del mundo parece sonar a cosas sin sentido no se está preguntando esa vida cotidiana tiene ella misma la posibilidad de ser explicada de ser analizada de ser entendida hay que responder negativamente a ambas preguntas el ente que Descartes trata de definir de un modo ontológico fundamental con la extensión la extensión es un ente que solo se deja descubrir en un proceso que pasa por un ente intramundano o a la mano pero no ha aclarado el tema de la totalidad de los entes a la mano y la totalidad de los entes es lo que va a llamar mundo mundo es el mundo de la vida cotidiana y cotidie cotidie es de todos los días pero entonces es el mundo mi mundo primero el mundo de mi familia de mi barrio de la clase obrera de la UNAM de México Ciudad de México de los Chilangos de México un país de la historia mundial hoy que no es la del siglo XVIII o la del siglo XVI son totalidades esas totalidades rápidamente gracias a Sartre la descubrí como dialéctica porque el horizonte del mundo va como situándose a distintos niveles puedo pasar de mi mundo al mundo de mi familia y eso me explica a mí en parte pero también puedo pasar a mi vecindario en la ciudad o a los vecindarios en los que he vivido voy a decir que mi mundo es una biografía pero también es una biografía de un pueblo en los que he ido viviendo en fin entiendan cuál es el sentido del problema en Heidegger es la totalidad del mundo que lo expresa como la comprensión del ser no del ente comprender es cum prendere prendere tomar cum con comprender es tomar algo con respecto al otro es decir es la respectividad de cada cosa que me enfrenta como totalidad entonces para resumirlo de alguna manera pedagógica y hacerlo en lenguaje científico yo siempre digo es la totalidad de mis experiencias que neurológicamente está en el sistema de la memoria y por eso que el neurólogo Edelman dice todo lo que yo conozco lo conozco desde de la memoria de memembre remembre presente el presente recordado porque yo sé lo que es una botella pero sé que es una botella porque la tengo en mi memoria si la viera por primera vez ¿qué es esto? ¿pa' qué sirve? y me explican entonces en ese caso sería algo que no estaba en mi mundo pero gracias a las explicaciones y a la comprobación que puedo hacer entra en mi mundo como una experiencia y lo memorizo y cuando lo veo de nuevo digo ah esto es una botella pero nunca la había visto antes los aztecas no tenían botellas así que de haberle presentado esto a un azteca hubiera dicho wow esto parece un ente divino realmente y lo tiramos cada día les digo que cada día que tiene una botellita de plástico a la basura me dice ay 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 los aztecas como lo hubieran deseado esto miren no se rompe es plástico no permite que entre ni salga el agua es una cosa maravillosa ellos tenían que hacer de cerámica y era muy complicado se les rompía estaba mal cocida tenía mala forma esto está justo para la mano es una cosa preciosa mire esto en el mundo del siglo azteca en el siglo XIV de Zahualcóyotl hubiera dicho quien trajo este prodigio de los dioses pero no lo entendemos así una cosa dentro de otro mundo cobra sentido entonces el mundo es eso ahora en el mundo está yo digo siempre poblado debo decirle que estos fueron semestres de trabajo no días semestres tuve como cuatro semestres nos leímos todos y mi amigo Horacio Cheruti dice trabaja los filósofos de segunda lo tengo que traer a Horacio a mi biblioteca todavía ahora que he guardado muy pocos libros con los que hice mis libros pero son como un metro de Heidegger un metro porque he leído muy bien Heidegger entre las cosas cosas que aparecen en mi mundo como fenómeno y ahí lo toma de Hegel en la doctrina de la esencia el fenómeno Hegel habla de mundo y de fenómeno y que no es lo mismo que la cosa ni el ente en fin Hegel le da también a Heidegger los elementos para poder pensar algo ya no hegeliano porque no es idealista sino en ese sentido es más no diría realista pero sí volcado a la realidad no es una incursión interna del yo sino se parte del sujeto humano hacia afuera y entonces entre las cosas que se presentan en el mundo hay una muy particular y esta es el tema también de Husserl en las meditaciones cartesianas si queremos hacer una teoría la modernidad hay que tomarse muy en serio a Descartes que expresa la modernidad ya en su primera constitución diría yo no hispánica que es de los Países Bajos Amsterdam ahí está Descartes en la segunda modernidad no la primera española y portuguesa y esta segunda ya expresa ontológicamente el tema de la modernidad y Husserl en las meditaciones cartesianas o es decir meditando sobre Descartes la egología el yo piensa las intenciones que constituyen a todos los entes en distintos campos pero hay uno muy particular que es el objeto de la quinta meditación cartesiana 1930 que es como yo constituyo porque la palabra constitución es la propia de la fenomenología el sujeto en tanto que punto de partida de la intención el sujeto pone al objeto pero con un cierto sentido y entonces constituye el sentido no es lo mismo conocer el significado que constituir el sentido yo conozco la mesa y eso significa un acto de conocimiento a la mesa pero la constitución de la mesa con mesa o como arma o como leña o como protección es una constitución esa es la palabra técnica de Husserl entonces yo constituyo todos los entes pero hay un ente muy particular que aparece en el mundo va a decir Heidegger es otra persona es alguien y entonces Husserl dice como yo constituyo el sentido de esa cosa que es una persona humana que lo puedo constituir como un objeto y que debería poder descubrir su sentido pero puedo hacerlo y ahí se empantana en la quinta meditación y este es el tema también de Sartre en el ser y la nada la nada es el mundo cuidado el ser son los entes Sartre y dice como yo puedo constituir al otro se pregunta como Husserl y entonces hace una fenomenología de la mirada yo miro al otro lo miro con la intención de descubrir su sentido le regard en francés entonces hace una fenomenología de la mirada con respecto al otro pero dice cuando yo lo miro cha lo constituyo como objeto y ya no es otro y cuando él me mira me constituye como objeto y ya no es otro como yo mantengo la otredad más allá de la entidad de esta intención del otro ese es el tema del alumno de Heidegger y de Husserl en Friburgo 1927 el mismo año que Heidegger escribe ser y tiempo un joven de 23 años llega a Freiburg desde Estraburgo que queda a 100 kilómetros que es la parte alemana de Francia del otro lado del Rhin de tal modo se tomó un camión y fue a Freiburg y se instaló ahí escuchó a Heidegger dice este tiene la magia de la palabra pero él tomó más bien la precisión de Husserl se llamaba este judío lituano Emmanuel Levinas y entonces él escuchó la clase de Husserl escuchó la clase de Heidegger quedó encantado con Heidegger pero dijo hay problemas y escuchó a Husserl y tradujo sus meditaciones cartesianas del texto alemán al texto francés que Husserl en 1930 leyó en París ¿quién lo tradujo? el jovencito de 24 años que era Emmanuel Levinas en Fren y tengo la edición de la meditación cartesian y ni había visto y dice traductor Emmanuel Levinas quiere decir que fue el primer francés alumno de Heidegger y Husserl en el corazón mismo y su tesis doctoral fue la intuición en la fenomenología de Husserl pero ya entendía mucho quién era Heidegger entonces Levinas se va a enfrentar toda su vida a Heidegger y su libro clásico aunque tiene dos el clásico va a ser Totalidad Infinito y como ya les he dicho más de una vez yo creo que ya les pasé una vez la carta ¿cierto? ¿no? ¿no? bueno es un sobre con una cartita de Levinas se las muestro para que la vean tiene una letra que si alguien hace análisis de personalidad por la letra lo menos que diría esto debe ser de un esquizofrénico ahora miren esto y me lo devuelven es una de las cartas de Levinas que recibí cuando estaba en Mendoza en Argentina y ahí hasta pueden ver la fecha en 1973 73 72 etc Levinas entonces lo que hace es superar la posición de Husserl y Heidegger en el tema de la aparición del otro en el mundo como un ente o un fenómeno muy particular y entonces él dice al otro persona humana que no es ni la pared ni el techo ni la mesa ni la botella sino cada uno de ustedes y yo para ustedes el otro se manifiesta en el mundo dice no el otro se presenta al mundo pero como no como un fenómeno sino como una epifanía epifano también es de faino y de fenómeno ¿no? en griego faino es manifestarse y epifanía significa el mostrarse el otro pero no como una cosa sino como una epifanía como los dioses se revelan el otro no aparece en el mundo como un fenómeno sino como una epifanía y justamente el ser en el mundo el Dasein llega hasta el horizonte del mundo y en ese horizonte Heidegger ha situado también al otro pero lo ha situado como mit sein el ser con yo estoy con el otro el ser pero de que manera no aparece como ser otro sino aparece como el otro de todos los entes que me enfrentan entonces yo digo la mesa sí pero de quién es la mesa de la universidad ah entonces ya no la puedo vender porque no es mía es de la universidad si lo hago ya es corrupción y es muy habitual no en la universidad pero en la política venden todo lo que es de la gente sin problema tienen un ego grandote y creen que todo es de ellos potencialmente entonces pero entonces la mesa es de la universidad y la botella es de la universidad pero este reloj es mío y la bolsa es de la compañera y el otro aparece pero como el posesor ausente de lente que se manifiesta no aparece como tal en carne y hueso porque Heidegger no analiza nunca el hecho de la aparición del otro como otro en su rostro en su corporalidad entonces Levinas va a decir en el fondo quieren constituir al otro con sentido pero el otro es inconstituible no funciona la fenomenología no hay una intención que pueda constituir el sentido del otro puede haber una intención en que yo quiero conocerlo pero esa intención tiene un límite absoluto porque el otro es otro y es otro que mi mundo y entonces tengo que rehacer la fenomenología por una intención distinta que va a ser una intención que se pone el límite a sí mismo y se sitúa en la pasividad y no en la constitución ante el otro le digo ¿quién eres? o es decir ya no sé lo que es ni lo puedo constituir si no sé revela y entonces dice Levinas el otro no se manifiesta en el mundo sino que cuando se hace presente es por la revelación y ahí está Schelling filosofía de la revelación ahí conectamos o es decir no es el otro ausente en la presencia del ente poseído por alguien sino que es alguien de carne y hueso al que yo querría constituir como ente y si lo hago claro que lo subsumo en mi mundo y lo hago ente lo alieno y entonces le digo fulano de tal mi alumno y no Juan que tiene su vida y que además entra coyunturalmente en mi mundo como alumno pero el ser alumno es una de sus dimensiones y yo no sé todas las otras y todas las otras tengo que parar mi pretensión de conocerlo y entonces preguntarle quién eres quién eres ¿por qué? porque en mi mundo no tiene sentido todavía su mundo porque él tiene otro mundo ahí apareció la analogía ese es el tema de la analogía porque somos parte de una especie si somos individuos de la especie humana y hay identidad y diferencia somos diferencia pero si hay una semejanza que es la historia humana la historia de mi familia la historia de mi barrio es la semejanza yo no soy diferente al otro desde la identidad de algo sino desde la semejanza de los seres humanos que vivimos en un tiempo capto capto que no puedo captar al otro y yo mismo me limito más allá de de lo que no se puede hablar es necesario guardar silencio Wittgenstein Wittgenstein era un sabio los analíticos son abstractos filósofos en segunda porque yo puedo hablar hasta el horizonte de mi mundo y después me tengo que callar pero que hago quien eres eso puedo preguntar porque ya no hablo sino pregunto y entonces ya no es mi ojo el que ve y el primer capítulo la metafísica de Aristóteles es el ojo la visión y lo visto se llama Eidon y el concepto es lo visto y el concepto es lo concebido y lo cognitivo es lo que logro actualizar de lo real en mi cerebro he dicho mil veces pero el otro está más allá de la posibilidad de la constitución el otro es otro mundo y ante el cual yo tengo que decir tengo un límite y me defino como limitado no puedo hablar guardo silencio ¿qué hago? pregunto y cuando el otro habla yo oigo entonces Levinas dice uno es el estatuto del ver y el conocer otro es el estatuto del oír y el recibir la revelación del otro hay un libro grande como de 600 páginas de Martin Jay fantástico que se llama La caída del ojo de Downtown un des la caída del ojo como en la filosofía francesa la visión el ojo empieza a perder fuerza y empieza a surgir la antropología del oír de paso el poder obediencial es un poder que oye y el otro día le comentaba pues hay un tal fundador de cristianismo que cuando tenía 12 años se perdió en el templo y entonces los padres como les digo pues decía ¿dónde está? no lo encontraban y al fin lo encuentran que estaba con los sabios y es interesante la otra vez leyendo decía yo estaba el niño de 12 años dice el texto escuchando y preguntando y todos estaban admirados de su sabiduría pues no decía nada no dice que estaba enseñando escuchaba y preguntaba y preguntaba y preguntaba y aquellos grandes sabios enseñaban el otro escuchaba y le decía sí maestro pero qué tal este problema o hacha este jovencito me está preguntando algo complicado y le respondía y el otro escuchaba y le decía pero lo que usted me ha respondido no es lo que yo preguntaba sino tal pregunta y tres días estaban escuchando y preguntando y dijeron era muy sabio el muchacho esa es la antropología del oído no del ver porque el ver es dominador mientras que el escuchar es dejar que el otro se revele entonces el tema de Schelling la filosofía de la revelación que Dengel dijo a este es un realmente derechista y Lucas dice el comienzo de la irracionalidad porque Lucas era demasiado moderno justamente en la filosofía de la revelación está el saber escuchar al otro y hay todo una entonces Levinas presenta ese tema no hay que tener ojos para ver sino sobre todo el que tenga oídos para oír que oiga se hace cuenta ese repetir la misma palabra tiene su vuelta yo tengo un oído que escucha muchas cosas pero escucho el ruido de los entes que se manifiestan pero escuchar la revelación del otro ahí me pone en cuestión y eso es la analogía ¿por qué? porque lo que diga el otro al comienzo es incomprensible y esa es la posición de los comunitaristas de McIntyre y Walser estos comunitaristas norteamericanos que retoman la vida cotidiana el mundo y la cultura propia y la historia de la cultura McIntyre la historia de la ética pero después dicen cuando me pongo a discutir con otro o hablar no me puedo comunicar en realidad porque mi mundo no es su mundo y todo lo que él me diga es desde su mundo y como no es mi mundo yo no entiendo realmente lo que me digan es como si nosotros hablamos con un hindú y no sabemos nada de los Rig Veda ni los Panishá ni nada dicen el karma es fundamental ¿qué estará diciendo este? vaya si me está insultando me está diciendo que soy bueno no entiendo entonces las culturas son incomunicables es la incomunicabilidad eso es la equivocidad pero para Habermas no para Habermas es muy fácil y también para el mismo Apple en la comunidad de comunicación cada uno pone su argumento y el otro otro llegamos a un consenso y todos adoptamos el mejor argumento y estamos de acuerdo ¡ah! esa es la univosidad de la identidad que fácil es comunicarse si fueran así las cosas pues el mundo estaría en paz entonces equívoco no hay comunicación unívoco es tautológico decimos siempre lo mismo Heidegger es tautológico porque mi mundo es uno y se entiende todo lo que hay en él y ahí se terminó su reflexión no empezó el diálogo y ese es el camino que va a usar Gadamer Gadamer la verdad y método toma ese tema va más allá de Heidegger y más allá en cierta manera de Habermas y este es el que da pie a Bátimo de entender a Heidegger de otra manera desde Gadamer y entonces un texto de Gadamer en verdad y método claro que tampoco voy a estar de acuerdo con Gadamer pero es bastante interesante de este modo se confirma en conjunto lo que comprobábamos antes dice Gadamer en el lenguaje se representa a sí mismo el mundo lo interesante es Gadamer que dice el mundo es una totalidad de sentido todas las cosas que he incorporado por la experiencia y es parte de mi mundo tienen sentido pero también tienen palabras que lo expresan quiere decir que la totalidad del mundo tiene su primera expresión o una expresión en el lenguaje no son las palabras del diccionario que es el punto de partida del diccionario y es gordo así el diccionario de la lengua pero eso no es nada cuando usted esas palabras las pone en una frase y las pone en un speech act en un acto de lenguaje y lo pone en un texto con las 28 letras y con las 9000 o 10.000 o 15.000 palabras del diccionario usted comienza a construir un texto y ese texto empieza a tener complejidad de millones porque ahora no es solamente las palabras sino la relación de 10 palabras entre ellas dan un significado completamente distinto a la línea segunda y a la línea tercera es como nuestro lenguaje genético cuando decimos genes es como el alfabeto de las letras pero después el árbol el genético o la cadena empieza a escribir un texto que lo escribimos en toda la vida y entonces son millones de expresiones que hace el gene de cada ser humano cuando llega a la plenitud o a su vejez es algo sumamente complejo porque los caracteres han escrito un texto entonces la lingüisticidad del mundo es tan complejo como el mundo y se va modificando con él el mío el nuestro el de nuestra cultura y aún el de nuestro tiempo la experiencia lingüística del mundo es un absoluto va más allá de toda relatividad de poner el ser porque abarca todo el ser en sí se muestre en las relaciones en que se muestre la lingüisticidad puede decir el mundo tiene la mundanidad significa el mundo constituye a todos los entes como parte del mundo los entes son mundanos las palabras expresan ciertos conceptos pero no expresan exactamente las experiencias del mundo para que las palabras le expliquen tienen que haber muchas palabras o es decir no solamente la oración o la sentencia sino el texto y eso Riquet muestra la complejidad cuasi infinita de la vida de un ser humano la lingüisticidad de nuestra experiencia del mundo precede a todo cuanto puede ser reconocido e interpelado como ente todo ente que yo conozco entra ya en una reduplicación del mundo que es la lingüisticidad del mundo o la expresión de todas las experiencias en la lengua cuidado Gadamer le da importancia a la lengua pero lo mismo va a pasar con todos los instrumentos económicos políticos estéticos los cuales también van a ser sistemas completos dentro del cual las experiencias entran y son como en el disco duro clasificado en cada horizonte o campo como yo le llamo la relación fundamental del lenguaje y mundo no significa por lo tanto que el mundo se haga objeto del lenguaje o decir que yo pueda hablar del mundo lo que es objeto del conocimiento y de sus enunciados se encuentra por el contrario abarcado siempre por el horizonte del mundo del lenguaje entonces el lenguaje es la manera que nos abrimos al otro pero cuando el otro se presa yo entiendo lo que dice desde mi mundo y no puedo de otra manera quiere decir que al comienzo lo malentiendo inevitablemente porque lo que me dice surge en otra experiencia y entonces de ahí es incomunicable y el mismo Levinas de tal manera plantea el tema del otro que tiende diría yo a decir el otro en el fondo y usa la palabra es absolutamente otro y no solamente en el caso de un ente divino sino aún a nivel antropológico y ahí es donde yo digo aún Levinas cae en un cierto equivocismo porque claro la comunicación entonces es difícil o mejor imposible y para construir un sistema futuro es necesario ponerse de acuerdo pero ¿hasta qué punto es posible ponerse de acuerdo si yo tengo mi mundo y el otro tiene el suyo y nunca nunca vamos a coincidir del todo del todo o es decir yo nunca voy a conocer a nadie del todo mi mujer por ahí me pregunta ¿quién eres? y yo no sé qué responder ya se encuentra hay tantos años que estamos juntos y no puedo o es decir seguimos siendo otros más me puedo imaginar el dolor del otro pero no lo puedo sentir entonces lo de Schopenhauer que ontológicamente en el sufrimiento todos nos identificamos no nos identificamos tampoco podemos por analogía imaginarnos el dolor del otro desde los dolores que hemos tenido pero ahora y aquí no puedo sufrir por el otro porque yo mi sufrimiento es incomunicable por la corporalidad distinta entonces vean ustedes que Levinas se plantea justo el tema de la analogía y empieza en el libro segundo grande que es todo una definición desde el título totalidad infinito la totalidad del mundo Heidegger y el infinito es el otro el otro es infinitamente comprensible pero el segundo tema es otro manquetra el au delà de le sens esto es tan hegeliano y tan superador de Hegel miren el término otro manquetra significa de otra manera que el ser que es es que es más allá del ser el otro está más allá del ser si el ser es el horizonte del mundo porque para Heidegger el ser es la totalidad de la comprensión de todo la comprensión del ser es la comprensión del mundo pero más allá del mundo que puede haber otro manquetra más de otra manera otro es otro y otro es el adverbio otra mente de otra manera que el ser el au delà de le sens au delà en francés es más allá au delà y au de sa más acá y en la esencia era el ser puesto como fundamento en Hegel y entonces Marx dice lo que me interesa es la esencia del capital es en que todo lo que se llama capitalismo está fundado eso es la esencia el ser pero no el mero ser indeterminado sino el ser como fundamento eso es la esencia y dice o delà de le sens o es decir más allá del fundamento wow que es eso es Schelling de nuevo habíamos visto que el fundamento es el ser pero el que revela para esa teosofía schellingiana el absoluto era el señor del ser y el creador del ser y no era el fundamento sino la fuente creadora del fundamento estaba más allá de la esencia el título dice todo levinas es extraordinario el y vuelve a repetir sus grandes temas para mostrar como el otro yo no puedo constituirlo fenomenológicamente sino que debo dejarlo ser darle espacio a que sea y tomarlo como lo más importante y el punto de partida el otro es el que rige mi conducta y de donde se origina todo aún mi ser en el sentido físico soy hijo de mi padre y de mi madre y fui pro creado no producido dice el médico el producto el feto perdón doctor eso no es un producto es un procreado pro delante creado puesto en la existencia desde la nada que es la nada la libertad de los padres son nada del hijo nada del hijo o la hija mi papá y mi mamá no son mi mundo están ahí como origen pedagógico y aún físico pero yo soy otro y la mujer que concibe al hijo empieza a tener una experiencia extraña porque dice hacha empieza en mi cuerpo a ver a alguien y alguien que no lo soy yo claro yo tengo dominio de mi cuerpo pero no de eso que está surgiendo y entonces yo puedo producir el aborto cuidado si hay motivos y hay motivos éticos puedes hacerlo pero con mucho cuidado no lo hagas livianamente ni la mujer ni el varón porque el varón también es la causa y es el responsable y es el que debe pagar si hay problemas la ley todavía está atrasada porque es machista no es asunto de que la mujer sea la que puede tomar la decisión es también el padre pero el padre también tiene que tomar la responsabilidad del hijo pero ambos pueden decir tenemos razones para no tenerlo muy bien aborto es posible en la ética pero darse cuenta que se ha tomado una opción muy profunda una opción que es sagrada porque puede que me sea muy incómodo puede que sea muy difícil claro en esta situación nuestra es terrible porque la mujer es la que carga por el machismo la injusticia y todo pero aquel que ve su hijo crecer bien y hermoso y cuando uno viejo lo ve pues ya como adulto y dice uno no se anima a decirle y yo pensé hijo mío abortarte pero al fin alguien me habló y me dijo no, no lo hagas y yo dije bueno vamos a tomar la responsabilidad escucha que lindo que eres me alegro de la responsabilidad que tomé de tenerte aunque era difícil porque no tenía trabajo y estaba muy joven y tantas cosas en fin se puede hacer el aborto pero hay que tomarlo muy serio porque es alguien es alguien que no es padre ni madre ni es parte del cuerpo desde que y no es asunto es cuántos días falta para que nazca una persona miren yo en eso soy radical y materialista desde el momento que un espermatozoide así de claro fecunda un óvulo tenemos ya la cadena genética tenemos ya un ser humano completito podemos decir lo vamos a eliminar podemos hay razones pero no es un producto es una procreación y en eso el ser humano es un absoluto y es la nada del hijo porque la libertad de los padres es la nada del hijo como el pensamiento metafórico o mítico de la creación porque filosóficamente creo que no puede probarse si hubiera un creador surge de su libertad como posible diría de un escoto y desde ahí es que también surge la posibilidad de todo sistema histórico o es decir dice Brudón después de haber pensado en mi corazón el secreto de las revoluciones sociales he llegado a pensar que el absoluto es la premisa necesaria ¿en qué sentido? que si hay un absoluto nada es divino y si nada es divino tampoco el Estado es divino y si el Estado no es divino lo puedo cambiar es el fundamento de la revolución y eso lo dijo la madre de los macabeos que eran unos mesiánicos guerreros semitas contra los el imperio romano pero antes contra los helenistas y entonces a la madre de los macabeos tenía siete hijos le mataron los seis en su presencia por la tortura le quedaba uno entonces le dijeron a la madre bueno convénselo al menos para que tengas un hijo que pueda estar en tu vejez porque ya le hemos matado los seis se compadecieron los griegos de estos revolucionarios entonces pusieron al hijo ante la madre y la madre le dijo al hijo el absoluto creó todo del noente afronta la muerte y lo mataron en su presencia y se quedó sin ningún hijo la teoría de la creación era la justificación de la revolución no de la era un tema cosmológico era un tema político si el absoluto creó todo del noente tú también puedes crear el nuevo sistema del noente y en eso tú serás como él así que afronta lean mi filosofía de liberación ahí explico estos temas y tiene que ver con todo esto entonces llegamos al punto cuando el otro se revela tiene que haber un otro y recién ahora tenemos el espacio para la existencia del otro radical porque hay muchos tipos de analogía de proporcionalidad entonces yo puedo decir la mesa es a su instrumentalidad como el micrófono es a la suya y es una analogía de proporción que significa que significa que la mesa es un instrumento y el micrófono es un instrumento tienen la semejanza de ser los dos un instrumento y tiene una distinción que uno es mesa y el otro es micrófono pero esas son analogías yo diría de bajo nivel de complejidad la analogía propiamente dicha es la analogía de alta complejidad y es solo la humana porque es la que supone que el otro no es diferencia porque es libre porque tiene mundo y no es mi mundo entonces no hay especie humana hay historia humana la parte genética es el condicionamiento material pero esa parte física genética de cada uno se hace de inmediato biografía por la libertad y entonces nace la historia que no es un conjunto de de singulares de una especie y entonces ahí viene el sentido de Stirner de Kierkegaard y aún del anarquismo cada uno de nosotros es una Einzelheit una singularidad radical que no puede ser metida en un universal y eso lo pretende el postmodernismo quiere romper la universalidad de la razón moderna universal la analítica pero se pasa porque entonces destruye la racionalidad porque dice no hay universalidad ¿qué hay? bueno hay el respetar la singularidad de los demás como dice Rorty no hay argumentación sino que hay conversation podemos conversar y eso el gran analítico llegó a como la serpiente a empezar a comerse la cola la cola y se comió la cabeza no es posible comerse la cabeza a la serpiente pero se la llegó a comer y entonces dice no que no me venga con argumentos y es un racionalista o era solamente es posible conversation hablemos no tenga usted pretensión de argumentar para convencerme porque yo no creo en la argumentación Rorty y pasa uy que bueno parece Nietzsche contra la verdad y entonces somos todos postmodernos escépticos pero entonces en ese caso se acabó la razón crítica porque no hay más razón y yo digo los pobres son pobres pero al menos tienen la razón tienen la razón de que algún día no lo serán y luchan para eso no, no, no te las tomes en serio es un gran relato y se queda pobre eso es el postmodernismo es la última etapa de la modernidad que debilita la razón moderna pero no se sale de ella es Bátimo la razón débole pero sigue siendo unívoca y yo justamente le presenté a Bátimo explícitamente en Puebla tétate el tema de la analogía y me dijo está interesante pero lo captó como una cosa interesante porque él era alumno de Pérezón y Pérezón es un gran filósofo italiano de Milán que sabía de la doctrina de la analogía Bátimo ya lo ha perdido hace tiempo entonces el postmoderno toma la razón unívoca viendo su peligro y la universalidad unívoca que mata a la semejanza de los otros y entonces se torna escéptica de la razón y la debilita cae en el racionalismo no, no yo no soy racionalista pero no creo en la razón unívoca totalitaria de la que habla Levinas en el prórrogo que si algo hay que guardar de él hay que leer eso el sobre ahora que me lo pasa porque eso es parte ¿cómo? miren miren el prefacio el prefacio de totalidad infinito es una cosa espeluznante dice la lucidad la lucidez la luz lucidez de la inteligencia la lucidité estoy traduciendo el francés la obertura la abertura del espíritu sobre la verdad no consiste quizás en entrever la posibilidad permanente de la guerra miren que tema de paso es un libro de ontología y ya nos está hablando de la guerra la lucidez o es decir el sabio no justifica la guerra el ser es no ser no es Barménides está justificando eliminar al no ser está justificando la guerra ah Heráclito polemos paterpanton la guerra es el origen de todo el estado de guerra él no habla del estado de derecho ni el estado de rebelión sino el estado de guerra suspende la moral si yo tengo que matar al otro tengo que hacer del otro un enemigo y tengo que sacarlo de la moral es el despojamiento de las instituciones de sus obligaciones eternas de su eternidad anula en lo provisorio la incondicionalidad de los imperativos no matarás lo dejamos para la próxima ahora mato porque en la guerra hay que matar el proyecto se avanza en la sombra de todos los actos del hombre la guerra no se ordena solo como lo más grande entre las pruebas de la vida moral la guerra torna derisuar torna ridícula a la moral el arte de prever y ganar por todos los medios la guerra y dice la política se impone desde entonces como el ejercicio mismo de la razón la política se opone a la moral como la filosofía a la ingenuidad ahí está todo Levinas y ahí está todo lo que debo ir más allá de Levinas porque lo que le digo a Levinas es que tiene una visión negativa de la política porque no articula la ética y la política pero sí muestra muy bien la moral que justifica la guerra que no es la crítica de la moral que critica la guerra y entonces hay una moral del sistema la comprensión del mundo pero hay una ética del otro que critica al fetichismo de la moral y eso es Marx critica la moral burguesa y entonces dice Marx critica la moral no tiene ética es un pensamiento científico compañero la crítica es la ética el capital es una ética porque lo que hace es criticar desde el otro el obrero oprimido al capital y para hacer eso tiene que dignificar al obrero y mostrar las artimañas del capital que encubre la dominación y esa crítica es la ética en el sentido que yo le enseño nada que ver con la moral por eso que mi libro hacia una ética a la liberación latinoamericana decía en el otro lado no en el frente sino atrás y siglo XXI me lo respetó y está así en la segunda edición que pueden comprar aquí cerca en el siglo XXI dice esta ética declara todas las morales inmorales pero en realidad tendría que decir esta ética declara a todas las morales no éticas y entonces ser y tiempo sería la moral distinto en el siglo XXI pero en el siglo XXI no entiendo en el siglo XXI no entiendo en el siglo XXI para no me la revés para no me la revés no entiendo en el siglo XXI no entiendo y entonces no entiendo en el siglo XXI y entonces se va a tener Gracias. 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 O significa voy a luchar por ti y te voy a hacer feliz. Bueno, te lo acepto si admites que yo haré lo mismo por ti. Y entonces será una mutua benevolencia y no solamente tú me vas a servir y yo feliz porque entonces voy a tener un esclavo o una esclava. Entonces, ¿qué significa amor para ti? Nunca va a coincidir con mi concepto de amor, va a ser en la semejanza. Y eso es analógico. Todo lo que me diga el otro de serio, de ético, de histórico, de biográfico, no es científico, abstracto, matemático, analítico, sino de lo que es la vida humana. Todo es analógico porque yo no sé exactamente lo que me dice. A medida que pasa el tiempo, Gadamer, vamos a ir teniendo más del mundo del otro en mi mundo y cada vez voy a estar más de acuerdo con lo que me diga. Después de 20 años de amarnos, cuando dice te amo, entonces le digo yo también, pero ya sé lo que es y ahora sí ya tenemos una semejanza que se va acercando a la identidad, pero nunca va a ser la identidad. Gracias. 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 Gracias.